En el agua, Yeshi Wen impresionó con su agilidad y potencia, en algunos tramos, más rápido incluso, que Rayan Locti. Quinkai y Lu Yu Tong rozaron la perfección en el salto sincronizado, y en la gimnasia, la bandera roja con cinco estrellas, alcanzó la gloria olímpica. Parece no importar la competencia que disputen, China suma y suma oros en los Juegos Olímpicos, logros que comenzaron a trabajar hace mucho, donde la estricta disciplina es la marca registrada de los chinos. Me parece que tendré que estirarte las piernas. Sigue sin poner cuidado en lo que haces. Lo has hecho todo mal. Otra vez has cometido muchos errores. Es la fábrica de la gloria olímpica, donde los niños chinos dejan a un lado su infancia por un duro entrenamiento. Quienes hoy lloran de dolor, posiblemente lo harán de alegría en el futuro. Es la apuesta del país oriental, donde la filosofía es clara, potenciar con disciplina y lo más rápido posible eso que algunos llaman talento. Es la cultura de sacrificio, es la cultura de esfuerzo, es la cultura de disciplina. La parte deportiva, obviamente, mientras más jóvenes, el grado de flexibilidad, el grado de resistencia, las respuestas musculares, las respuestas a la disciplina deportiva que están practicando, obviamente les van a poder permitir realizar grandes marcas. Cambio cultural que hace más de 30 años repercutió en la forma de vivir el deporte en el país con más habitantes del mundo. Y si en Seúl 1988 los orientales sumaban 28 preseas, quedando en el undécimo lugar del medallero, en Beijing 2008 miraban desde lo alto al resto, con 100 medallas ganadas. Hoy en la capital inglesa y en menos de una semana de competencias, los chinos siguen en lo alto de la tabla. Si he visto un trabajo bastante fuerte desde edad temprana, si queremos buscar resultados a mediano y largo plazo. Lo que no podemos empezar es a los 18 años, ahí ya no tenemos nada que salir a buscar. Resultado de la disciplina, el respeto, el esfuerzo y la búsqueda permanente de la perfección. Y aunque pase el dolor, se les exige, sea cual sea el resultado, terminar siempre con una sonrisa. Felipe Leiva, CNM Chile. 99. Sí, muy bien. Uno más. No bajéis todavía.